Hola cerquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en Linde de la Divinidad donde se concentra el año lunar como ya sabéis en el pabellón de la corona entonces, aquí tenemos unos cerdos a los que les tenemos que dar de comer vamos para aquí y os explico bueno, el logro es benevolencia del año ¿de qué se trata? tenemos que darle de comer a los cerdos dependiendo lo que cada cerdo nos pida cada uno nos pide, pues yo que sé, empanadillas rollitos de primavera, etc tenemos que llegar a un total de 100 para que nos salte el logro o sea, cada uno pide su cosa las comidas las podéis comprar si queréis en el bazar del león negro o sea, que tampoco os compliquéis la vida y básicamente es esto así que es bastante sencillo